En el DMV, las casas de envío siguen recibiendo a diario a miles de salvadoreños que envían sus remesas. Muchos no tienen idea de cómo funciona el Chivo Wallet o sencillamente no confían en la aplicación. La gente que me rodea no está usando la Chivo Wallet por el motivo de que no nos inspira un poco de confianza por el conocimiento que nosotros no sabemos cómo funciona en El Salvador. ¿Usted envía remesas? Sí. Ajá. ¿Cómo prefieren enviar sus remesas? Bueno, por agencia. ¿Por qué? Porque es más rápido y más seguro. Recientemente, el presidente Nayib Bukele indicó a través de Twitter que la billetera Chivo cuenta con más de dos millones de usuarios y que entre el 7 y el 25 de septiembre se realizaron más de 14,500 transacciones diariamente. Pero no especificó cuántos de esos usuarios están fuera de El Salvador. Manuel Arvaysa es dueño de la casa de envíos Mi Barrio Latin Market, ubicada en Boutsville, y asegura que sus clientes salvadoreños siguen llegando al negocio para mandar dinero a sus familias. En los últimos dos meses hemos visto un incremento muy alto de envíos de dinero y sigue incrementando. Y pues no creo que nos cambie o que nos baje el negocio por eso. Otros en nuestra región han optado por aprovechar los beneficios del sistema Chivo para el envío de remesas y aseguran que los ayuda a ahorrar. Las autoridades esperan que en un año la diáspora ahorre unos 400 millones de dólares usando la aplicación para mandar dinero a su país. Mi experiencia ha sido excelente. Sí he escuchado a algunas personas que han tenido problemas al conectarse y eso se debe al sobrecargo de números de personas que están utilizando este servicio. Pero están trabajando en ello y solo es cuestión de volver a entrar a la aplicación para poder resetear y así poder utilizarlo.